Hola y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy les presentaremos la elaboración y el proceso para el té de semilla de Ramón. Mira cómo lo hacemos. Bueno, hoy será un episodio especial, ya que nos vamos a dirigir a tres garantías. Una comunidad en el sur de Quintana Roo, donde nos enseñará una asociación de mujeres emprendedoras a trabajar con el fruto y las hojas del árbol de Ramón. Mi nombre es Feliz Acaba y Vierta. Para el primer paso que le damos para procesar la semilla del Ramón, para transformarlo con sabor de café. El té de semilla de Ramón también es conocido como café de Ramón, justo por un sabor muy parecido al que tiene el café. Primero vamos a la selva a recolectarla. Ya que la tenemos recolectada, la lavamos para desinfectarla. Luego la ponemos dos, tres días en el sol. Y si se requiere más, más. Y ya lo metemos al horno para tostarlo. En este proceso, la semilla de Ramón tiene que estar en movimiento constante, para que el tostado sea parejo. Y por las cantidades que se preparan, llega a tardar hasta tres horas. Y así que está bien tostado para café. Lo vamos probando. Si ya está bueno para café, que tenga sabor café. Ya lo metemos, lo apagamos, lo dejamos que se enfríe. Y ya lo, un poco, ya lo metemos al molino para molerlo para café. Este es el proceso de la semilla del Ramón con sabor a café. Una vez completado todo el proceso, son empaquetados y distribuidos. Ahora, la receta para preparar el té de semilla de Ramón es la siguiente. Para elaborar este té, es necesario un litro de agua y dos cucharadas de polvo del té de semilla de Ramón. Se pone a hervir un litro y se añade las dos cucharadas. Se agita durante cinco minutos. Luego se retira del fuego y se deja reposar. Después de unos minutos, puedes colarlo, si así lo prefieres, o tomar de manera directa. Si cuentas con una cafetera, este proceso es muy similar. Agregas las dos cucharadas en el filtro donde pondrías normalmente el polvo para café. Y añades el litro de agua. En lugar de ser un activador, como normalmente es el café, esta bebida baja la presión. También ayuda a las vías respiratorias. Tiene mucho calcio, vitaminas, hierro y proteínas. Esta comunidad cuenta con mujeres muy trabajadoras y las iremos conociendo con más de sus productos hechos con Ramón. ¡Nos vemos en nuestro estudio! Si vivas en Mérida, Yucatán, puedes encontrar estos productos en Mercasal. Todos los niños en la columna de Seginería. ¡Chocalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!